Necesito de tu apoyo De tu apoyo y al apoyo de los chicos Porque quiero cumplir un sueño La mansión convertida en una gran escuela Para ricos, para pobres, para huérfanos Para no huérfanos, abierta al mundo Que si algún día a mí me pasa algo, quiero que vos te hagas cargo de esto hasta que se haga realidad Pará, no te escapes, que es peor ¿Eh? ¡Soltá, agarrate y tomate! ¡Ay! Pará, 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 ¿no te das cuenta que te quiero ayudar? Entonces dejáme rajar Hola, Nico, habla Rama Escuchame, estoy con una chica que quiero que ayudes ¡Corre! ¡Vení! Pará, pará, pará ¡Para usted está loca! ¡Valeria, ¿qué hace? ¡No se muevan! ¡Uno, dos, tres! ¡Para usted está loca! Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez ¿Qué haces acá? Estás hermosa Me desvine porque quería estar con vos Pero, Jazmín, tu lugar es el escenario y el mío la iglesia Dejame que me toque ir a la tilla a buscar mi pulserín ¡No! ¿Qué pasa? No vayas En el altillo está Don Barto ¿Pero qué está diciendo Jazmín? Lo habrá soñado No, no, si lo... Yo me quería despedir de vos Porque no te dije que te quería Ni te agradecí por todo lo que hiciste por nosotros Que nos salvaste Que... Que nos hiciste realidad el sueño Gracias Gracias Pero Jazmín... 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 ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Vamos! ¡Arriba, mi sol! ¡Vamos, chicas! ¡Que hoy empiezan las clases! ¡Tendrían que estar chochas! Eh, viste mi cuaderno, alguien vio a mi cuaderno ¡No! ¿Pero cómo puede ser que no estén listas? Yo sí estoy lista No puedo, no voy a ir Me voy a quedar acá durmiendo ¿Pero qué voy a ir? No, ya está, no puedo Aymar, ¿sabés qué? Eso te pasa porque recién estás en primer año, gorda Después ya te vas a acostumbrar Chicas, no empiecen y vamos Que tengo el desayuno listo ¿Vos me sacaste mi maquillaje? ¿Vos me...? ¡No me llamé maquillaje tú! ¿Maquillaje? Pero vas al colegio, flaca Aymar, los accesorios hacen la diferencia, gorda Cuando pases el segundo, si es que pasás, ya lo vas a saber ¿Sí? ¡Eh, che! ¡Me tocaba a mí! ¡Eh, che! ¡Qué emoción, la bucha! ¡Eh, che! ¡Eh, che! ¡Eh, che! ¡Eh, che! ¡Ya se bañaron! ¡Dale! No, pero... Si querés, ¿cómo voy a hacer un dos por uno? ¡Sí, sí! ¡Dos por uno de piña! ¡Happy hour te voy a hacer a vos! ¡Pero apuren y no intimen! ¡Eh, no! ¡No quiero, ya está! ¡Me vas a bañar ahora! ¡Me bañé el viernes! ¡Ya te voy a fumar! Yo no fumo, te vas a bañar ahora, ¿viste? ¡Me vas a bañar! ¡Vale! ¡Vamos, Lucho, a ver si lo vayas a ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Hace la fila! ¡Hace la fila atrás de Carlos! ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? ¿Vos no tenés que estar acá así? Si están los chicos bañando, vos tenés que estar en el cuarto ¡Pero me quiero bañar! Los nenes con los nenes, la nena con la nena Anda al cuarto, ya está, no te hagas labios ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires a su cadena! ¡Pueden usar el baño de abajo! ¡Tendrías que estar usando el baño de arriba! ¡Eso! ¿Con esta rama? ¡Rama! ¡Con la Lelith! ¡Perfecto! ¿Te puedes ocupar de estos chicos? Yo me ocupo de los otros chicos Pero pido, por favor ¡Gracias! ¡Sí, jefecito! ¡Gracias! ¡No, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Pueden tirar el botón! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Te estoy diciendo! ¡Me la calé a mí! ¡A mí me la regaló! ¡Por qué me dijeron! ¡Pelea! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Pare! ¡Un segundo! ¡Estoy todos los lindos de ella siempre! ¡Ya está! ¡Alelith! ¡Ya te compro una mochilita igual! ¡Ya está! ¡Esta yo quiero una valijita! ¡A mí dos valijitas! ¡Listo! ¡Son dos valijitas! ¡Un segundo! ¡Son dos princesas! ¡Necesito que estén listas para ir al colegio! ¡Por favor! ¿Puede ser? ¿Vina, desayuno acá? Sí, desayuno acá. ¿Cuál es el problema? Vamos al cuarto. A tomarla. Nos acostabas en la camita. Dice cafecito. No, no, no. Marvina, yo te dije. El desayuno para los chicos. ¡Sí, estamos re jóvenes! ¡No! ¡Para los chicos! ¡Para los chicos! ¡Monito! ¡Para los chiquis! ¡Claro! ¡Monito de Cristóbal! ¡Chicos! ¡Chicas, hola! ¿Qué me prometieron? ¿Querían ir a pelear? Por favor, tengo el hogar acá. ¡Por favor! ¿Sí? ¿Te podés ocupar de las chicas? Por favor, que estén divinas. Bueno, bueno, a ver. No te preocupes. Ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Por qué te llevas el desayuno? ¿Por qué es para los chicos? Ah, desayuné yo. Chicos. 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 El desayuno, chicos. Ya está el desayuno. Perfecto. Hijo, ya está listo el colegio. Vamos. Ah, no, no. Ya tenés que estar vestido. Monito, al colegio. Vamos a desayunar. Ya no voy a ningún colegio. ¿Cómo dijiste? Ya no voy a ningún colegio de chetos. Ah, perfecto. Listo, perfecto. Monito dice que no va a ningún colegio de chetos. Prefiere ser un ignorante. Prefiere ser un mono realmente de la jungla. Perfecto. Nosotros vamos a desayunar. Un rico desayuno. Perfecto. Un pancito. ¿Qué pasa? ¿Querés desayunar? ¿Seguro? ¿Vamos al colegio entonces? Vamos, hijos de oro. Dale, dale. Vamos. No, no te vas a bañar. No, no te vas a bañar. Ah, ¿quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? Perfecto. Ahí está. Salí, salí, salí. Ya, salí. Sal, sal. Ya, ya, me intenta. Bonito, ya. Ya, ya, ya. Eso. Ahí está. Bañate, bañate. Perfecto, ya está. Yo me equivoco. Vos saliste con ropa. Vestido de adentro. Sí. Bueno, ponete un uniforme. Dale, no vas a una oficina. No, no, no. A mí me gusta vestirme así. Es decir que yo voy así. No, vos te ponés el uniforme. Vamos, chicos. Vamos, que tarde. ¿Qué están haciendo las policías? ¿Qué están haciendo las policías? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las policías? ¿Qué están haciendo las policías? ¿Qué están haciendo las policías? ¡Pero vos no sos, mi papá! ¡Pero por favor! ¡No tiraron el botón! ¡Pero yo lo tiré! ¡Pero por Dios! Bueno, chicas. Gracias, Marvina. Un poquito de gloss. ¿Ya con eso estamos? No. ¿Qué? No, Marvina. Marvina, ¿qué es esto? Nada. Las dejé divinas para el primer día de clases. Marvina, ¿por qué hiciste esto? Porque me dijiste que me ocupara de las chiquis. Mirá, hasta me tomé el atrevimiento para agrandarles un poquito la boca porque ella viene bien, pero ella viene con labios muy finitos y que las están divinas. Me encanta. Pestanitas para el tío. Tin, 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 tin. Gracias. Gracias. Ya. Ya está, igual. Ah, no, no. No, no puede ser. No puede ser. Buenos días de vuelta. Buenos días. Sí, sí, puede ser. No lo puedo creer. La familia está en orden. Muy bien, Marvina. Y para festejar el comienzo de clases... ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta! ¡A limpiarse! ¡Ya! Perfecto, hasta en Cancheros. Ahora entiendo. Señorita, señorita. ¡La remera! ¡La remera del colegio! ¡No podés ir así! ¡No podés ir así! ¡Ponete la remera, Jamicha! Vos también bajás. ¿Dónde vas? ¿Una plaza? Bajate esto. Ya está. Perfecto. Bien, bien seca. Bien. Bien, bien, bien. No, la media esta, por favor. No, todavía tienen. Todavía tienen. ¿Cuánto les decís? Marvina, te voy a matar. ¿Escuchaste? Te mato. Ahí está. Perfecto. Bien bonito. Bien, hijo. Chicos, quiero pedirle disculpas. Chicos, estoy hablando. Les quiero pedir disculpas por lo que pasó recién. A lo mejor me saqué un poco, pero bueno, yo no soy mamá. Estoy tratando de acostumbrarme. ¿Me saqué un poco, Feli? No, para nada. Pero apure, porque están espantosamente lindos. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Bueno, foto. ¡Vamos con la foto! ¡Ah, ahí está! ¡La foto! Quiero decir algo importante. Los amo. Son mi vida. Estoy orgulloso de ustedes. Háganmela más fácil, por favor. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Ahí está! Perfecto, perfecto. Feli, Feli. Vení, por favor. Me pido, por favor, hacete cargo vos de los adolescentes que entren a clase. Sobre todo las chicas se ponen la remera. Nada de panza, nada de mostrar el hombrito. Sí, jefe. Yo me hago cargo de los más chiquititos. Por favor, que esté todo bien. Feli, me está faltando el ocho. ¿Quién es el ocho? Rama, señor. Rama, rama, perfecto. ¿Dónde está rama? Dios, ¿dónde está rama? ¡Luca! ¡Luca! Vení, vení. Escuchame, una vez que entren los diez chicos al colegio, mejor dicho nueve, porque me está faltando el ocho. Rama, señor. Eh, voy a hablar del tema de la incorporación tuya. Va a estar todo bien seguramente con el director, ¿sí? Sí, no, no, no. Ningún problema. Le voy a encantar. Bueno, bueno. Ponen un poquito de onda, ¿sí? Bueno, chicos, chicos. Estoy feliz. Los amo. ¡Al colegio! ¡Primer día, vamos! ¡Está todo listo! ¡Centos! ¡Vamos, no! ¡Justo ahora! ¿Qué pasa, Rosarito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted festejando. No sabe lo que pasó. ¡Pero están impecables! ¡Mire! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Qué impecable! ¿Bago, lo tiene Ramiro Ordóñez? ¡Rama, señor! El ocho, sí. Está detenido en la comisaría diecisiete porque incendió el coche del director general conmigo. Ah, ok. Vos nos agradece. ¿Qué dijo? ¡No! Qué... Qué bardo, ¿no? Digo, ¿en qué bardo que nos metimos? Igual por mí, quedate... Quedate tranqui, que estoy... Estoy... Estoy bien. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Vos viste cómo voló la chapa ese auto? Sí. Sí. Sí, igual... En serio te digo eso, de que te quedes tranqui porque... Bueno, ahora va a venir un amigo mío, Nico, que es un ídolo. Siempre es un tipo que te escucha, te entiende, está ahí... ¿Sabés que yo no te entiendo mucho? ¿Sabés que me cuesta entenderte? ¿Eh? ¿Por qué me hiciste esto? Pero... Me lo vas a explicar ahora. ¿Me lo vas a explicar ahora? ¿Tenés que me metí adentro? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Déjeme, déjeme. Sube un poquito la virilumina, pero nada más. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te doy una oportunidad. Primer día de clases. Me ocupo de los chiquitos, pero no el problema sos vos. ¿Dónde estaba Rama? ¿Dónde estaba el galán? ¿Lo pones juntos? ¿Usted está loco? ¿Lo pones juntos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hablá. No vas a hablar. Le di dos oportunidades. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Pensemos. ¿Dónde fue? ¿La vacaciones? Con la parte automotor. Nico, ¿me dejás que te explique lo que pasó? Hablá. Hablá. Yo no tengo nada que ver con eso, lo del incendio. Estaba pasando y pasó lo del auto, pero no... Es verdad. Es verdad. Eso coincide totalmente con todos los testimonios que levantamos. También. A lo mejor yo soy responsable. Yo a lo mejor se me escapó. Yo pensé que los más chiquitos evidentemente eran monitos, pero no sos vos. Sáquelo, por favor. Sí. Como me suben. Mirá, tranquilo. Sí. Permiso. Listo. Ya está. Ya pasó. Ya está. Porque a ellos la van a llevar al escorial. No. No me pides eso, Raman. Por favor. Tenemos que ayudar. Oficial, un segundito nada más. Algo con un llamado del juez Reyes o a mi abogado. No, no hay señal. Me lo pague. Pásame el cuyo. Un segundito. Ah, ¿no tiene crédito? No, no, no. No lo pagaste. Bueno, listo. Yo voy a intentar ocuparme de tu caso. No te prometo nada. Ahora tengo que acompañar al nene en su primer día de clases. ¿Eh? Vamos. Siéntense como en su casa, ¿eh? Si les da, ¿no? Bueno, no creo que les dé, pero es lo que hay, ¿no? Si a vos nunca te dio. Ah, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres ver? No anda. Quiero hablar con Raman y no puedo. Bueno, anda. Anda yéndonos allá, vamos. Bueno. Ey, vení, vení, vení. ¿Qué pasa? Nada, viste que... Que ustedes van juntos. Sí. Yo estoy en primero y estoy sola. Nada, estaba pensando en eso. No. ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Quién? Esta, esa, ¿qué pasó? Ah, pero es una diosa. Es modelo, ¿no? Es modelo, ¿sí? Es modelo, ¿sí? Ah, bueno, vos sos más simpática igual, ¿no? Dejala, no importa. No, no, obvio. Me abatoté la vida y fue como guau, pero... No, ya está. Soy una persona madura y puedo asimilar estas cosas. Muy bien. Bueno, me voy con mis compañeritos. Van a estar bien. Nico está con ellos. A mí también me necesitan, ¿eh? Y vos necesitas dejar ir esto. ¿Mmm? Dolera, sí, pero... ¡Ay! ¿Me va a ayudar a limpiar esto, Dulcinea? ¿A lim... qué? Limpiar. No, no. Vine, vine a poner esto. ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¿Y para qué? No, no sé. Creí que a lo mejor a los chicos les hacía bien tener una foto de cielo. ¡Ah! No sé. Mamá se murió cuando yo era muy chica y... Y Tatita puso una foto de ella en la sala para que yo la tuviera un poco más presente. Y funcionó, ¿eh? La verdad que... Me hacía bien. Yo pasaba y... Mamá me miraba, ¿no? Como que me acompañaba, como que estaba conmigo y... No sé, a lo mejor a los chicos les hace bien tener la cielo presente, por lo menos en fotos, qué sé yo. Ve, cielo. Estás con ellos. ¿Pero qué foto en ocho cuartos? ¿No entendés? Necesito tocarlos, abrazarlos, sentirlos. Vos no entendés nada de eso. Pero qué cosa este rama, ¿no? Que... Que se descarriló. Ay, pero usted no se preocupe, mi querida. Ahora, Vábal lo pone en caja y hincha, a ver qué le va a pasar. ¡Ah! Bueno, esto es maravilloso. Este jovencito ha tomado nuevamente el camino del delito. No, no. Y usted lo trae abrazado, Power. No, 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 Rosarito, Rosarito, a ver si entendés una cosa importante. ¿Qué? ¿Qué? Del delito se sale con afecto. ¡No! Con afecto, no. Yo le voy a decir un secreto entre usted y yo. No, pero si me lo dice acá, deja de ser un secreto, ¿eh? No, 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 para usted solito, querido. Sabe cómo se sale del delito con autoridad y poniendo límites, Power. Pero ellos conocen sus límites. ¡No los conocen! Vení para acá. ¿A dónde vas? Allá queda el colegio. ¡No vas nunca más! ¿Cómo no voy? Ah, están todos juntos. Perdón, ahí paro, no me enteré. Son re malos. Me dijeron huarfanucha. Pero, ¿quién les dijo eso? A ver, quien aprende a perdonar, aprende a socializar. ¿Sí, solcitos? Bueno, basta, cada uno de sus clases inmediatamente. ¡Aberta, poquitos! ¡Aberta, poquitos! ¡Aberta, poquitos! ¡Aberta, poquitos! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Basta de gritos! No hace falta los gritos. Los chicos no entienden con gritos. Entienden con psicología. No los puede tratar así usted. Vayan a la clase, chicos, por favor. Chicos, vayan al colegio, en serio. ¿Ves cómo va entendiendo? ¡Vayan al colegio! ¿Qué estás buscando? ¡Que me agarre un tocotaca! ¡Vayan al colegio porque no te entiendan! ¡Me voy a ganar, eh! ¡Anda, poquitos! ¡Anda, poquitos! ¡Anda, poquitos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chao, vay! ¡Vamos, chao, vay! ¡Para acá! ¡Vos también vacía al colegio! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Estáis! ¡No, no, no, no! ¡No veo! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡¿Qué están buscando, que suba la bilirubina? ¡No! ¿Qué la baje? ¿Qué está buscando? ¡¿Qué me retire? ¡No! ¿Qué están buscando? ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ahí está. Necesito que vayan al colegio. ¿Van a ir al colegio? Si querés te puedo ayudar. No, gracias. Flor de ayuda a mandarme a Gabón, ¿eh? No, otro tipo de ayuda. Yo no soy tic-tac, ¿eh? Esperemos que te crees. Yo no tengo tiempo para bromas, ¿eh? No, no, no. Soy tic-tic. Ah, sí. Yo soy una mujer vaguda. ¿Ahora querés que tic-tic te ayude a comunicarte con los tuyos? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Sí o sí? ¿No o no? Son dos huecas. Toda la ola perdiéndome. Ey, ey, miráme. No, pobres. Lo que pasa es que... Ey, Mar. ¿Cómo te fue en primero? ¿La tabla del uno? Jodida. Yo te conozco a vos. Son la peticita del baño, ¿no? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Yo no necesito ir al colegio. No se trata de necesitar. Yo tampoco necesitaba la facha. Dios me dio la facha. A ver si... ¿Qué te pensás? ¿Que vos podés elegir? O no hubieras elegido esta si podías. Por favor. Nico, yo no tengo problema en ir al colegio, pero... Valeria, ¿viste? No, Valeria, no. Tenés que ir al colegio. ¿Dónde está Tacho? ¿Dónde está Tiago? El colegio. No, no está en el colegio. Están afuera. ¿Qué? Hola. Hola. Disculpame que te interrumpa. ¿Qué hacés acá? Estamos en el recreo. Estamos en el recreo. Dándole en la boca. Andá, el recreo es adentro. Ya. Entre los dos. Nico, deja. Estamos tomando aire fresco. Tranquila. Vos tomá aire fresco. Mi chico va a ir al colegio. Bauer. No, Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa acá? Ellos no dijeron que no me da permiso, ¿eh? Mire, Bauer. Mejor que me encaminan a esta gente. No, no, no. ¿Cómo esta gente? ¿Cómo con el dedo? Esta gente es mi... Esperá, que es el director. Yo lo sé, yo lo sé. Es mi familia. Y son buenos chicos. ¿Sí? Por lo menos antes exigían cierto nivel, ¿viste? Pero ahora... La verdad es que hay tan poca altura y es tan bajo el nivel. Dios, estamos como en decadencia, ¿viste? De cadencia, de cadencia. ¡Los dientes te voy a de caer! ¡Tarada! Nunca más le queremos a este, ¿eh? Es el padre. ¿Pero qué es chaval? ¿Qué es chaval? Ya está, ya está, ya está. Se pide disculpas. Ya está, los voy a matar. ¿Escucharon vos? Bueno, ya, mismo el colegio y vos te peinas. No amenaces más. No quiero líos. Listo. No quiero líos. Ya está. Ya está. No, se estaban saludando porque hoy es el cumpleaños. ¿Y eso? Eso es un saludo. Ah, es un saludo. Sí. Mire, hermano, mire. ¿Y eso? No, chicos. ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡Pare! ¡Sí! Escúchenme. Yo sé que a lo mejor no es el mejor momento, pero ¿a usted qué le parece si hablamos de la cooperación de Luquita? ¡Luquita! ¡Vení, Luquita! ¡Eres Luquita! ¡Sí! ¡Ah! 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 Querida, mamá. Tranquilo. Está bien. Enúmerense ya. Seis. Siete. Ocho. Escucho. Nueve. Diez. Más arriba. Once. Pero la pregunta es... ¿Qué hicieron? ¿Qué están buscando? Que me arranque todos los pelos, que me quede pelado. ¿Cuál es la idea? Ocho. ¿Cuál es la idea? Nueve, diez. ¿Cuál es la idea? Peleándose. Muy bien. ¿Y ahora festejan? Se va a terminar todo, ¿eh? Se termina la mensualidad, se termina la salida, se terminan los vestidos, se termina todo, se termina en un segundo, algo así, se termina todo, se termina todo. ¡Ay, bien, no, güey, por fin la autoridad, querido! Autoritarismo, no autoritarismo. ¡Autoritarismo nada, Ocho, eh! No me digas sí, no me sale. Son mis chiquitos, yo trato de levantar, no puedo. No voy a aflojar, no voy a aflojar. ¿De dónde venís vos? ¿De dónde venís? Dame una explicación ya. Cinco, hable. Sí. Vengo del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nadie me pasa a buscar, ¿qué día se me va a quedar? No, por vos solo. Ah, claro, porque te tenía que pasar a buscar yo. Vení, te pido mil disculpas. No. Te quiero mucho, vení para acá. Vos no sos una oveja negra. ¿Qué me miras, seis? No me desafíes, de verdad se lo digo, ¿eh? Chicos, ¿empiezan a hacer las cosas bien o se termina todo? Se dice el chicle. El chicle. Ahí está, perfecto. ¿Qué hacemos acá? Estamos camuflados para que Tic Tac no nos encuentre, porque si nos encuentran se pudre. ¡Ah! Cuidado, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Poné cara de máscara, cara de máscara. Se fue. ¿Verdad? Se fue, se fue. Sí, sí, sí. Se fue. Ves, ves, como esa, hay que cuidarse mucho. Yo soy distinto, parecido, pero distinto, porque yo vendría a ser como un Tic Tac, ¿cómo te digo? Copado, ¿entendés? Es un Tic Tac, je, je, gamba. Gamba. Me gusta decirle, pero gamba. ¿Por qué sos, por qué sos tic y no tac? Por mi tic, por mi tic de mirar, de mirar siempre la hora. Ah, ¿por eso siempre miras al costado? No, ¿qué costado? Miro el reloj. Ah. Eh, bueno, dale, 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 decime cómo hago para volver para allá. No, ¿qué volver? Yo te dije que era gamba, no mago. No, escúchame una cosa. Eh, vos querés que te ayude a estar con los tuyos sin estar. Sí. Pero yo hablaba bajo por las dudas. Bueno, vení. Seguime. Dale. No, se cales. Ya. ¿Cómo se sortivó tu viejo ese? Puso la gorra. Sí, tanta palestancia para ratearnos. No, encima yo no me rateé, eso es lo que hago. ¿Se puede detallar que tengo tarea? No seas traga, ¿viste? Yo no soy traga. No seas pelén, chicos. No seas pelén, chicos. No seas pelén. ¿Entendés? Estaba pasada cuando estaba cielo. Cielo, ahí está. Qué broma, Cris, ¿eh? ¿Qué? ¿No te escribí eso? Es verdad, sí lo está, yo la vi. Vos no viste nada, nena. Sí que la vi. No, no la viste. Sí, vos que te metés. A chicas no sé pelén. Sí la vi. No. A chicas no sé pelén. ¿Usted qué le creó, si no está? Perdón, amiga. Acá tenemos al licenciado Brusqueta, que viene a ser el chico físico, porque él es un profesional y usted lo que necesita es una ayudita para ser un poco más firme con los chicos, para ponerle el límite. Ah, está bien, está bien. ¿Me está diciendo que yo soy un flojito? No. ¿Usted me quiere decir que yo soy un flojito? No, no. Que yo no puedo con los chicos. Yo no quiero explicar por qué yo no puedo en este momento con los chicos. Los chicos sufrieron mucho. Yo no puedo poner un revén, quedarte el límite a los chicos. ¿Por qué no? A mí me gusta que los chicos disfruten, a mí me gusta que los chicos estén bien, a mí me gusta que los chicos sean chicos. Y no los chicos porque uno le dice chicos y al fin de cuentas, uno no lo puede tratar como chicos. No, no, no. ¿Por qué no hablamos a solas si me cuenta bien? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Nico, me tenés que ayudar con lo de Valeria. Ah, sí, sí. Hagamos una cosa. ¿Usted que se acachó ahora le mando a Luca para que usted haga el fisio físico? Psico físico. Eso. Y después, en todo caso, hablamos y... Adelante. Cacho, ¿me vas a decir qué te pasó? ¿Qué te pegaron? ¿Qué si por los chetos? No, yo le di a ellos. Los maté. Pero esa no es la manera. Esa no es la manera. Bueno, bueno, no me grites. ¿Está bien? No. No, digo que... Que hay que hacerle caso a Nico. ¿Que hay que hacerle caso a Nico? Sí. ¿Vos viste lo difícil que fue hoy? Estar a cargo de tantos chicos y encima pilotearla con los de Cielo. Sí, tenés razón. Con Cilio acá sería todo mucho más fácil. ¿Qué haces? Yo no hice nada. Yo no te puedo explicar lo que la extraño. Yo estoy. Y ya está. Dale, Nico. Si la llevan a Valeria del escorial va a ser más difícil sacarla. Ah, no puede ser. ¿Qué? Me dice que la factura está... ¡Impaga! Eso seguramente dice que la factura está impaga. ¿Usted la pagó? Yo la pagué. No, no la pagó. Acá está archivada. Impaga. Y acá se archiva. Lo pago, no lo impago. Todos los celulares. Todo lo que gastan estos chicos. Esto es un gastadero. Acá está. Dice que la factura está impaga. Se me pasó. Lo caché. Sí, sí, me cachó, me cachó. Yo pensé que la había pagado. Bueno, no importa. Tenemos gas, tenemos comida, ¿no? No. ¿No hay comida? Ni un zapallito. Pero había uno. ¿Usted se lo comió? Él lo comí yo. Bueno, luz tenemos. Sobró el tibre. ¡Viento! Me junta esto, por favor. ¿La soltaron a Valeria? No, no se puede. Pero vos se fue. No, no, pero yo no importo. Hay que sacarla a ella. Bueno, no se puede por ahora. Bueno, o la sacamos por las buenas o yo la saco por las malas. Sí, estoy hablando en serio. Bueno, yo te voy a mostrar unas tarjetas y vos me decís lo primero que ves. ¿Sí? ¿Empezamos? Una mancha. Otra mancha. Vi en tu legajo que estuviste en el Instituto Centenario. ¿Por qué? Por nada. Vamos. Ningún chico va a ese lugar por nada. Yo puedo averiguarlo, pero me gustaría que me lo dijeras vos. Está bien, como quieras. Vos no averiguás nada. Permiso. ¿Puedo entrar o me vas a pegar otra vez? No me busques, Estefanía. ¿Yo te busco? Escuchame una cosa. ¿Quién le pegó a quién en el colegio? ¿Quién le tiró de los pelos a quién? Estefanía, ¿qué te está molestando? Vos no te metas, nena. Digo, ¿no? Ahora que estás en un colegio con gente, te tendrías que portar como tal, ¿no? Te dije que no. Estaba de humor, ¿no entendés? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bestia! ¡Dijala, déjala! Andate, andate de casa. Desfiendate del cuarto. ¡Andate! ¡Ey! ¿La verdadera acá soy yo? ¿Qué te pasa? Que nada es igual sin cielo, Mar. Sueño toda la noche con ella, me quiero despedir, no sé, es horrible. ¿Si no voy a volver? No. ¿Y sabés qué es lo peor? Que todos creemos que podemos seguir adelante sin ella. que hacíamos como si nada hubiera pasado, pero no. Todos estamos mal, todos estamos así. ¿Qué pasó con cielo, Mar? ¿Dónde está? ¿Y si murió? ¿Yo qué hago? No me pude despedir de ella. No pude agradecerle todo lo que hizo por nosotros, todo lo que hizo por mí. Nunca le dije todo lo que la quiero, Mar. Nunca, ¿entendés? No. 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 Si no esperes me tendrás En cada caricia de otras manos llegaré Con todos los besos que faltaron volveré Por cada mañana sin mis brazos buscarás ¿Me podés contar por qué resonaste así? El nombre de ese lugar. El Centenario. Está bien, él necesita nombrarte ese lugar porque quiere saber por qué estuviste ahí. ¿Quiere que le cuente? ¿Le podés contar a mí aunque sea? A vos te cuento, pero es que está afuera. Me acompaño. Cuando era chico, tuve un accidente. ¿Qué accidente? Lucas, estaría bueno que confiaras en mí. Yo tengo toda tu historia, cada vez la voy a leer y me voy a enterar de todo. Todo lo oficial. Por eso te quiero escuchar a vos. Contame. En ese accidente murió alguien. Soltame. Tranquilo, tranquilo. Yo quiero saber si vos tenés algo que ver con ese accidente. ¿Vos mataste a alguien? Estoy diciendo que fue un accidente. Ya te lo conté. Si querés me voy. No, no quiero avisarme. No, no, no quiero que te vayas. Te quiero escuchar. Lucas, Lucas. Lucas, vení. ¿Se lo contó? Parece ser que hubo un episodio medio confuso. No, no. Parece ser. No se sabe. No mató a nadie. Estamos averiguando. No se sabe. Bueno, vamos a averiguar. Pero hay una cosa que le quiero decir como asistente social de juez de menores. No debe convivir con los otros chicos, Bauer. ¿Eso es lo que usted piensa? No es. ¿Eso es lo que usted me enseña? Usted me dijo otra cosa. ¿No hay que darle más oportunidades a la gente? Sí. Él merece una oportunidad y yo se la voy a dar. Usted se la va a dar. Es nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Es nuestro trabajo. Pero usted, querido, sí tiene que quedarse tranquilo. Hay otros lugares y otras personas que se ocupan de eso. Vamos, tranquilos. Claro, personas como el que lo mandan al escorial. Esos no son lugares. Yo le prometí una buena vida y se la voy a dar. No le voy a fallar. Eh, Bauer, discúlpeme. ¿Le molesta si hablamos un minuto? Capaz fueron los chicos los que escribieron eso. No, Mar. ¿Quién lo va a escribir? ¿Justo eso? No, no fueron los chicos, ¿no? Bueno, yo me elegiré. Hoy me pongo. No sé, no sé. Me encantan los dos, que son de 47. A Silvio le encantaba la ropa de 47. ¿Te acordás cuando íbamos a las tres juntas a comprar? Sí, me acuerdo. ¿Y? ¿Te gustó mi cuarto? Sí. El mío antes se lo dejé a los chiquitos. Sí, no me dijiste nada que Fanny iba acá. Bueno, es que la vieja se fue a laburar afuera y las chicas se quedaron acá. La voy a salvar. Bueno. ¿Se puede? Sí, puede ser. Hola. Hola. ¿Qué bien? Has, está buscando a Teffy, Simon. ¿La viste? ¿A Teffy? No. No, no, no. ¿Cómo que no? Ah, Mar. Mar. Es Mar que está cantando. Canta increíble, ¿viste? Qué linda voz. Bueno. Bueno, decíle que estuvimos acá. Dale. Dale. Chau, suerte. Chau. Bueno, tía Gin. Me voy que Gerardo me está esperando para entrenar. Dale. Te adelanta. Si le das a Fanny, le haces también, ¿vale? Sí. Sí, yo le doy, pero... ¿Te parece? Teffy, no... Sí, me encanta. Me encanta. Me voy que esté de acuerdo. Dale. Dale, anda. ¿Qué querés? Vengo a ayudar, ¿vale? Tranquila. Toma. Habla, toma. Hola. Valeria. Soy Rama. Ramiro, el pibe que... Ya sé quién sos. ¿Qué querés? Ayudarte. De onda. Loisa va a tramitar tu traslado acá al Hogar Mágico. Se podrían haber buscado otro nombre mejor, digo. Para disimular. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo ya sé que tu hogar es la Fundación BB. Y que ahí explotan a los pibes. Así que dejá de versear, porque yo no caigo. ¿Ok? Tómatelas. ¡Tómatelas! ¡Bajá! Cuatro docenas de huevos. ¿Qué más? Gordi, Marita. ¿Qué más? Eh... De ahí le cuesta, le da. Diez kilos de papas. Diez kilos de papas. Diez kilos de papas. Me colgué mirando la foto de... ¿Quién? ¿Quién puso la foto ahí de cielo? Yo. Eh... Un minutito. ¿Hice mal? No... Sorry, Gordi, no sé. Yo la puse ahí porque pensé que a lo mejor les hacía bien ver a cielo... No, 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 dice. Está bien. ¿Sí? Gracias. Hola. Sí. Que... eso es todo, ¿no? ¿Hay algo más? No. Bueno, ya está, entonces. Te paso el número de mi tarjeta. Dale. ¿Cómo está tu mujer? Esa, la de los ruleros. Vale. ¿La caja chica? Necesito pagar a los proveedores. Dale. No tenemos un mango, Tacho. Eh... Malvina. Malvina, vas a parar con tu tarjeta de esto, eh. Dale. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Debe haber un error. Como que no hay más crédito en mi tarjeta. Ok. No, te... Te llamo en cinco minutos y te paso otro número. No hay problema. Chao. Me muero. Muerta. Estamos totalmente pobres. Bueno, bueno, tranqui. Yo la piloteo con los proveedores. Veo qué puedo hacer. Sí, sí. Chicos, como bueno, bueno, tranqui. Yo le voy a pedir la tarjeta de crédito a Nike. Yo me quedo acá, chicos. ¿Pero qué onda? No hay nada. Escuchame una cosa, Mar. Nico, ¿qué hace con la plata que le manda mi mamá? La plata que manda mamá la pone en el pozo común, Tefi. Ah, no. Escuchame una cosita, Mar. Yo quiero mi plata y me administro yo. ¿Ok? Bueno, bueno. Toma. Te dejaron esto. ¿Para mí? Sí. ¡Qué divino! Me muero Simon. Es Simon. Me invito a un entrenamiento de tenis que amor. Obvio que voy. Me muero muerta. ¡Qué divino! ¿Te pasa algo? No. Hola. Melody, sí. No, no, no te llamé porque me quedé sin crédito. Sí, solo puedo recibir llamadas. ¿Y recibir imágenes podés? Sí, como poder puedo. Bueno, esta soy yo. Y esta es mi casa. Bueno. Altachosita, ¿eh? Escuchame, me quedé sin señal, ¿sí? Hablo. Ahora, mandamos un... A ver, lo importante es no confundirlos. Usted no es un amigo. Usted es un tutor. Ellos lo tienen claro. ¿Y usted? A ver, Bauer. Este chico, Luca, y su posible crimen. Yo no creo que mezclarlo con el resto de sus tutelados sea sano desde lo institucional, hablo. Ok. Una institución necesita pautas claras, reglas de convivencias, premios, castigos... Está bien, está bien, está bien. A lo mejor mi forma de ser para con los chicos no es ni sana ni institucional. Lo que pasa es que esto no es una institución para nosotros. Estos chicos sufrieron mucho. La pasaron mal. Yo no me voy a encargar de que lo sigan pasando mal. Yo quiero que la pasen bien. Este es un premio que con cielo quisimos darles. Está bien, pero la institución... Es que usted no entiende. Esto no es una institución. Esto es una familia. Rara, típica, pero es una familia. Esto no es un instituto, es un hogar. Es su casa. Feli no es naceradora. Es como una tía. Rosarito. Rosarito no es la asistente social. Es como una abuelita, toda chiquitita, toda... Venga. Venga acá, acá, venga. Al lado mío. Venga acá. Venga acá, no. Venga, le digo que venga acá. ¿Por qué? Venga mi corazóncito. Chico, llegó el pedido y yo no tengo con qué pagarle. Malvina no es solo mi ex. A veces es una chica más, pero bueno, trata. Ay, hola, el pedido, chico. Justo, adelante. Es duro, pero... Es como una hermana mayor. Andá agarrando, chica. No, no. No, yo no voy pasando porque somos cadenas humanas. Nosotros no. Esperá, ahora te pago al final, gordito. No, no. Lo llevo entonces, lo llevo. Haceme caso, déjame todo. Y los chicos no son internos de una institución. Son chicos, son rebeldes, pero son chicos. Vamos a juzgarlos por eso. ¿Quieren tomar algo? No, no, no. No, 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 no. No soy el papá de ustedes. Y yo no soy el director de una institución. Soy como un padre, como un hermano mayor. Aunque a ustedes no les guste, yo soy eso. Yo juego con ellos, yo la paso bien con ellos. Yo no estoy para obligarlos a seguir el camino. Estoy para mostrárselos. A tu pieza. Sí. Y vos a tu pieza. Y como en toda familia, a veces los hermanos se pelean, discuten. Pero nada más grave que eso. Bueno, a lo mejor hasta hay una oveja negra entre alguno de ellos. Pero que la vamos a apartar por eso, acá lo integramos. Y Cielo, que aunque físicamente no está, ahí está. Necesito tanto hablar con vos, Cielo. Bueno, igual te cuento. ¿Viste ese chico, Simón? Que conocí. Bueno, yo pensaba que le gustaba de mí. Ella no era la directora de este lugar. Ella era mucho más. Era la hermana de los chicos. Era... la luz de este lugar. Estabas segura que gustaba de mí. Por cómo... me miraba. Pero le invito a Tefi. ¿Entendés Cielo? Le invito a Tefi. Ay, mi amor. Yo estoy segura de que le gusta de vos. A ver si me entiende. Yo no sé nada de instituciones. Pero sí sé. Los que es tener una familia. Y esta es mi familia. Esta es nuestra familia. Le pido, por favor, que nos entienda. Y que lo comprenda. No, 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 no. ¡Está pesada! ¡Está pesada! ¡Está pesada! ¡Está pesada! ¡Está pesada! ¡Está pesada! ¿Están preparados? Voy. ¡Hola! ¿Te comunicaste a la casa de Nico? Mar. Jazmín. Tacho. Rama. Tiago. Estefanía. Luca. Checa. Malvina. Malvina. Y Jaupi. Cristóbal Bauer. Mateo Bauer. Luz. Alelí. Felicitas García. Y Cielo. Después de la señal, ¡dejanos tu mensaje! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¿quieren escucharlo? Dale. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Te comunicaste con la casa de Nico? Mar. Jazmín. Tacho. Rama. Tiago. Estefanía. Luca. Checa. Malvina. Y Jaupi. Mateo Bauer. Luz. Alelí. Felicitas García. Y Cielo. Después de la señal, ¡dejanos tu mensaje! ¿Alguien más escuchó lo mismo que yo? ¿Vos qué escuchaste? La voz de Cielo, ¿alguien más la escuchó? Después me tendrás, que no es bien cada caricia de otras más. ¡Ja, ja, ja! Échale la risa. No debe ser un gallo cantando una vaca. Me muero, me muero. Con respecto a mis clases, vamos a hacer audiciones. A ver quién es el valiente que se atreve a pasar. ¡Yo! Muy bien. Adelante. ¿Qué le pasa a Ana? ¿A quién? A Tefi. Señorita, su turno. Yo voy a... Voy a cantar un tema. Dale. Perdón. ¿Al Serfi? No. Sí, el otro día le invité al teatro y me colgó. Después le dejé una invitación para que me viera a jugar al tenis y ahora me corta el rostro. ¿A ella la invitaste? Sh, 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 sh. Yo me quedo calletano, ¿vos te quedé a mozarella? ¿A dónde iba, capo? A ver a Valeria, a la minita que conocí. ¡Avaca, ven acá! ¡Avaca, Serfi! ¡No lo vi! ¡No me vieron! ¡Shh, shh! ¡¿Qué pasas de ustedes?! Derecho al escorial, toma. Guarda que es bastante rebelde, ¿eh? ¡Nargao! ¡Caíste, rati! ¡Y para acá! Sí, otra vez yo, pero vos la estás pifiando. ¡Déjame en paz! Me están jodiendo. Bauer está investigando el secuestro de Monito. Tiene el handy. Tapia les hizo reto. Copiado. Te espero ahí. Tarde o temprano podés llegar a descubrir algo. ¿Qué es esto? ¿Vos? Me pueden ver este vídeo. No. Le creí.